¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a dar 5 tips para que tu entrenamiento físico de mejores resultados. Número 1. Planifica tu semana deportiva. Siempre al iniciar una semana es recomendable que planees los días que vas a entrenar, cuánto tiempo vas a entrenar y qué tipo de ejercicios vas a hacer. Esto te da continuidad a la rutina y a tu preparación física. Número 2. Duerme bien. Es importante que todos los días descansemos por las noches entre 6 y 8 horas diarias. El sueño continuo es cuando se libera la mayor parte de nuestras hormonas y neurotransmisores que van a ayudarnos a tener un buen rendimiento físico. Número 3. Alimentación variada. Es importante que consumamos toda la gama de alimentos que el ser humano puede metabolizar. Sobre todo muchas frutas, muchas verduras y en menor cantidad alimentos de origen animal. También es importante que disminuyamos en gran medida los alimentos que vienen procesados o en empaques. Número 4. Concentración. Es importante que antes de entrenar te olvides del trabajo, te olvides de la escuela y te concentres en los músculos que estás trabajando y en las contracciones de tu corazón. Esto te dará fortaleza y ayudarás a que tu mente se enfoque más en el ejercicio físico. Número 5. Mídete. Es importante tomarnos el peso y otras medidas, pero no hacerlo diario ni cada semana. Hay que medirnos cada 3 semanas para así no estresarnos, no estar obsesionados con el peso o con las medidas de nuestro brazo, de nuestras piernas y de nuestro abdomen y podemos ver resultados más palpables en ese tiempo. Estos 5 tips son muy importantes porque muchas personas que comienzan a hacer ejercicio se disilusionan al no ver resultados inmediatamente, pues no siguen estos tips básicos y entonces su cuerpo tarda más en poder dar esos resultados que ellos están buscando. Si lo siguen van a ver cómo de manera pronta van a obtener lo que ustedes están buscando, sobre todo a nivel de su cuerpo y de su mente. Yo soy el Dr. Julio César Castañeda, suscríbanse al Dr. Deporte y estamos en contacto.